Queremos hablar para la gente, dice un saludo para los que están de onomástico, un saludo para David, saludo para David, ok, ahí está. Yo soy Dalila Aguilar, integrante de la agrupación musical de Leite San Diego. ¡Vamos a ir a mi gente, eso es! Y tengo muchas, de verdad, muchas de mis favoritas, no sé cuál mencionar porque en realidad son muchas. A una de las nuevas que voy a interpretar es un homenaje que vamos a hacer por los 15 años. Estas dos canciones son las que llevan 15 años de lanzadas en la agrupación, que se llama La Colegiala y Porque te fui. ¡Escucha, vamos a cantar! Porque te fuiste sin un motivo, dejando herido mi corazón. Porque te fuiste sin un motivo, dejando herido mi corazón. Si me juraste quererme siempre, todo el alma está a morir. Si me juraste quererme siempre, con todo el alma está a morir. Llevo en la agrupación exactamente 11 años, ingresé en 2011 y bueno, estoy aquí, feliz y contenta. La verdad son miles de canciones, es un promedio de 55, 56 canciones en toda mi trayectoria musical aquí en la agrupación de Leite San Diego. Bueno, para este concierto, nuestros 15 años, espero a todos que les guste este concierto y puedan estar conectados porque cada uno de nosotras, de todos los personas que están aquí en la música, los músicos, nosotros, los que están detrás de cámara, hacemos un gran esfuerzo para poderles demostrar este bonito espectáculo para todos ustedes y puedan disfrutarlos en casita. La máxima expresión de la Coma de Sacuón era su mismo nombre, lo dicen, ¿no? Es una agrupación que me abrió las puertas para ingresar al mundo de la música y toda la vida voy a vivir agradecida por la agrupación, con toda la familia, con el dueño, su esposa, sus hijos, todas las personas que conforman la agrupación de Leite San Diego, porque gracias a ellos soy, soy ahora quien soy, pues, ¿no? Porque soy internacional, todo el mundo me conoce y gracias definitivamente a Leite San Diego. A toda la gente, a nuestros seguidores de toda nuestra trayectoria musical, les digo que sigan compartiendo nuestra música, sigan disfrutando nuestra música, muchas gracias por compartir cada uno de nuestros temas, por verlos y nada, sigan así con nosotros. Bueno, chicos, espero que este concierto llegue a todos sus corazones y lo compartan y lo disfruten en sus casitas y nada, pásenla muy bonito. Soy Deida Aguilar para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!